Y de pronto me llama Samar Y yo le digo que no vamos a ir a la franja de Gaza Que no nos dieron permiso Y me dice que de todas maneras no va a haber encuentro Porque esta noche va a haber un ataque en su barrio Y que cuando lleguen los tanques Va a salir con su mujer y con sus hijos A recibirlos a la puerta de su casa Que esta cansado de luchar Que esta llamando para despedirse Que quiere agradecernos todo lo que hicimos Sebastián y yo por él Que eso es suficiente razón Para enfrentar la muerte con dignidad ¿Sabes? Y de repente se oye un ruido Al otro lado del teléfono como una explosión Y jamás volvió a saber de él ¿Verdadero o falso? Falso Completamente Casi te lo he quedado Otra vez Pero ya Cada vez Como que resuelve Es verdad Es cierto Todas las historias que nos cuentan Ya es más consciente Falso, mi amor Lo que pasa Sin nada ¿Qué es eso? No es mi amor ¿Pero qué es eso? Ay Dios mío Maestro ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir o no? ¿Vamos a la Diego? ¿A la Diego? Sí, claro Está bien